en el vídeo de hoy veremos cómo fabricar un mini hormiguero bonito muy barato y con pocos recursos y sin más charla os dejo con el vídeo espero que os guste para empezar vamos a necesitar un tupper pequeñito redondo cuadrado eso ya os lo dejo a vuestra elección como más os guste el caso que sea un tupper pequeñito un poco de cemento blanco aproximadamente unos 150 gramos por 50 mililitros de agua y un poco de plastrina para hacer el nido de nuestras hormiguitas también vamos a necesitar un poco de cola blanca la normal la de toda la vida diluida en agua una malla metálica yo esta la he sacado de un colador que nos servirá para la ventilación de nuestro hormiguero unas piedrecitas y unas plantitas de decoración y por último un poco de arena blanca decorativa bueno vamos a empezar recortando la tapa y ayudándonos de un cúter si hay niños viendo esto no se os olvide pedir ayuda a un adulto la rejilla la pegaremos con la pistola termo fusible de silicona caliente tapando cualquier hueco que pudiese quedar para dejarlo bien señal aquí os enseño bien de cerca cómo ha quedado todo bien pegado con la silicona caliente ahora es el momento de moldear con la plastilina el nido de las hormigas y pegarlo a la pared del tupper contra más os lo ocurreis en este paso mejor que dar al nido para que el cemento se quede así yo le puse un trozo de plastilina debajo la deado para que cogiese esa forma el paso de la mezcla yo ya lo hice en el vídeo anterior por dejó el enlace aquí arriba por si lo queréis ver yo ya tengo el nido seco y debería de quedar así ahora vamos a diluir la cola blanca en un poquito de agua y con la ayuda de una brocha pequeña a un pincel vamos a ir dando por todo el nido y la parte de la zona de esporrajeo para ir prendiendo con la arena blanca decorativa y así darle textura al cemento cuando la cola esté completamente seca en aproximadamente un par de horas procederemos a pegar el nido a la base del tupper con silicona caliente para fijarlo y que no se mueva de su sitio ya que si no lo pegamos se podría mover el nido y sería fatal para nuestra colonia de hormiguitas en este paso vamos a decorar la zona de esporrajeo de nuestro mini hormiguero vamos a ir echando la arena blanca decorativa previamente lavada por si tuviese restos de polvo o impurezas que pudiesen dañar a nuestra colonia así que en estos casos siempre siempre el mejor prevenir por lo que pudiese pasar también deciros que yo he usado arena blanca pero si vosotros queréis ponerla de otro color o con coma eva o cualquier otro sustrato vosotros mismos eso ya es a gusto del consumidor y se me olvidaba es importante también que si no estáis suscritos al canal ahora sería un buen momento os dejo el botón aquí por si queréis suscribiros ahora con unos ligeros meneos acomodamos la arena para posteriormente colocadas nuestras plantitas que son de plástico y unas cuantas piedrecitas a modo de decoración como os he dicho antes esto también es opcional y aquí ya es cuestión de vuestra imaginación y bueno este más o menos es el resultado del hormiguero a continuación os dejo con unas cuantas imágenes y unas cuantas tomas para que veáis cómo ha quedado y 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 Gracias por ver el video. Y como último detalle, yo le he hecho un agujero con un tubito para la mudanza y con esto nada más. Llegamos al final del video. Si te gustó, dale un like y suscríbete. Un saludo y hasta el próximo video. Chao. Chao.